Aquí viene Peñarol, gran pelota de Terence para el Canario, se metió en el área, ahora Giovanni, agaló, Giovanni, agaló, Giovanni, agaló... ¡Gol! De Peñarol, Giovanni, Alessandro González, recuperó Terence en zona peligrosa, trasladó y luego la puso notable por derecha para Giovanni, que se metió en el área y de primera la tocó ante la salida de Casio, la puso contra el palo y Peñarol, Peñarol que jugaba bien, pasa a ganar en el Arena de Corinthians, Peñarol 1, Corinthians 0, Giovanni González, minuto 13. Y hasta acá lo estaba incomodando Peñarol a Corinthians y hasta acá Peñarol se estaba acercando pero sin poder concretar, qué pelota que recupera Terence y no sólo eso, qué pase que mete después, soberbio, porque después del pase no sólo que estaba recontra habilitado Giovanni, sino que quedaron 4 de Peñarol contra 3 de Corinthians, todo el panorama, todo el terreno, todo el espacio y una linda definición de Giovanni para poner las cosas 1 a 0 antes de los 15 minutos de partido. Estoy tentado a decir más de medio gol de Terence, pero la verdad hizo todo bien Terence, pero Giovanni recibió el balón, miró al arquero y definió como un 9, así que el gol es de Giovanni González. Golazo de Cololó. Y pelota que por derecha recibe otra vez el futbolista Acosta, Juan Manuel con el centro rebota en Fabio Santos, pero le queda Torres, tranquilo Facundo, devuelve para Acosta, como puntero y por derecha está Juan Manuel, se acerca Terence para jugar en corto, destaco para Facundo, qué lindo, al borde del área, Torres estira para un remate que no llega por ahora por parte de Gargano. Le aguanta el mota, levanta para Piquenés, Joaquín hasta el fondo, baje la lista, está Terence, 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 ¡Gol! 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 ¡Golazo del club atlético Peñarón lo hizo Terence! ¡Pero créanme que lo hicieron todos, una jugada colectiva exquisita! ¡Gargano y el pase sensacional, filtrado para Piquenés que sirvió el centro de la muerte! ¡Y Terence la termina empujando con la rodilla prácticamente, pero la tocaron todos! ¡Golazo de Peñarón que abre dos de ventaja en San Pablo! ¡Peñarón 2, Corinthians 0, 12 del segundo tiempo Terence! Bueno, una jugada magnífica, extraordinaria, es cierto que se ensucia con la pretensión de centro de Acosta desde la derecha, pero antes y después de eso hubo toques por todos lados, circuitos, pases de primera, cambios de frente, jugadores que sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Y la última habilitación para Terence, que se arroja a la pelota y no la mete con el pecho, no la mete con las rodillas, no la mete con los muslos, créanme, la mete con los testículos. Es de los goles que en el fútbol uruguayo uno no ve y cuando lo ve en Europa, dice, ¿y esto qué es? La verdad Peñarón hizo 60 toques antes que la pelota entrara a la red, iba a decir lo mismo que dijo Oscar, gol de testículos. ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó!